Amigos de las noticias de Colón y nuestras redes sociales les quiero mostrarles en este momento bueno que están reforestando aquí en la micro cuenca del Danto pero aquí también está la poza del Danto y lo que quiero mostrarles para la madre de la poza es que la gente viene acá a bañar y dejar cualquier cantidad de basura tirada en sus alrededores mire usted que lamentable hasta los carreteras te han botado aquí si usted trae su basura ya ves alambre no la deje aquí botada no cause una mala imagen que le cuesta llevárselo a su casa no le cuesta absolutamente nada pesa más cuando la trae que viene llena de comida pero mire usted que barabalia hacen sus asados dejan platos vasos botellas de vidrio donde consumieron cerveza botellas plásticas mire todos estos alrededores así que aprovechamos ya no sorpresa la marca reconocida para este día hacer un llamado otra vez de las noticias de Colón de las personas que vienen a bañar aquí a la poza de la sirena poza del Danto perdón no le prohíbe pero por favor no dejen este tiradero de botellas aquí hombre no le duele en la conciencia que tiene dejen este tiradero de basura aquí hombre mire usted cuando el mensaje está dado por favor no dejar más basura aquí en la poza del Danto por favor